Prende que esta noche estás activa Música con fuego en las vacinas Lo habito no no es parecida Cansa en la playa, estudio en la oficina Juego, no te llamas Por mi, hasta el final Pa' que pibis, ah, pa' que pedis, ah Habla mucho por cabina Que hice ahora el celular Quiero ir, dejar las cosas como están Cache ya Dentro de Alcalá Baja la puta Estabiendo la computa Estoy convirtiendo a los seres futuros Los trajes metidas Mira esta costura La traigo bien chula Te saco la puta Vas a estar Vieja escritura Nueva apertura Hora de Aventura Toma que se fuma Toma que se fuma Toma que se fuma Toma que se fuma Que se fuma Toma que se fuma Y como en caso barro no te llevo Y un minuto insuficiente pa' quedar más ciega Y como en caso barro no te llevo Y un minuto insuficiente pa' quedar más ciega Y me lo llevo más que nada Prende que esta noche estás activa Música con fuego en las vacinas No habito una novia parecida Casa en la playa, el estudio o la oficina